Squadbusters, primer vídeo de Squadbusters, bueno primer vídeo jugando, claro Ayer hice un directo probando el juego, probando un montón de cositas que ya me tuviste dando consejos Estuvimos jugando un montón de partidas, estuvimos viendo un montón de modificadores Que si no lo has visto, bueno te voy a dejar por aquí el directo No sé si se me escuchó bien, si se me escuchó flojo, lo que sé es que ahora mismo, 100% se me está escuchando Perfecto ¿Qué es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy? Bueno, para empezar tenemos aquí como dos tickets para cofres Entonces yo creo que vamos a echar un par de partidas Voy a explicar un poco, bueno, mis primeras impresiones Voy a explicar un poco como considero yo que al principio deberíamos de ganar partidas Yo ahora mismo tengo nivel 20 He llegado ya al segundo mundo, mundo desértico Vamos a ir un poquito viendo el juego y después pues doy como unas primeras impresiones, ¿no? De lo que es el juego, ¿no? Que ya hemos estado jugando en directo, he jugado también fuera de cámaras y demás Antes de empezar os voy a enseñar como están mis evoluciones Que ahora mismo pues la verdad es que sigo teniendo la mayoría de las evoluciones pues con dos estrellas Shelly que me la han dado nueva, que pues la tengo en modo bebé Y también tengo en modo bebé a Bo, como estáis viendo aquí, con el sombrerito del pato, ¿vale? Entonces si puedo pues no lo usaré tanto como los otros que tengo evolucionado Porque, bueno, pues se supone que son mejores, ¿no? Así que me voy a callar ya cuatro meses y medio Y, como dice el bárbaro fast, vamos a darle a jugar Ah, ¿qué? Que le doy y me das moneda Bueno, eso es loco, ¿no? Vale, ¿y Shelly qué hace? Se pira Pues vamos a darle al play a ver qué nos toca Tierra, polvorientas, aparición real ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que hay fantasmas reales, esto es muy divertido, la verdad Esto es bastante divertido ¿Cómo voy a empezar? Voy a empezar con moneditas, ¿por qué? Porque de lo que me han dado Normalmente, mira que suelo... O sea, creo que ya tengo más o menos claro Cómo debería de empezar la partida O, a ver, dependiendo del modificador también, ¿no? Pero algo que os quiero comentar Es que si sobre todo estáis empezando Vale, por favor, le puedes pegar al bárbaro ahí Si estáis empezando, ¿vale? A jugar partida Lo que os recomiendo, fuera bromas Es empezar con el Gregg, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente árboles, pues Vais a ver que hay por todos lados Y el Gregg Te da bastantes, bastantes monedas y bastantes gemas Talando un árbol, ¿vale? Lo de los fantasmas es bastante divertido Porque matar fantasmas no te va a dar nada Simplemente te da el poder del fantasma, ¿sabes? O sea, básicamente Haces que ese fantasma luche para ti Y tú puedes ir creando tu ejército fantasma Por ejemplo, ahora tengo aquí mis tres fantasmas Y al bo, al pobre, le voy a explicar cuatro cosas, ¿no? Lo eliminamos y ahora tenemos aquí Mis tres fantasmas Con mi nombre del erizo Y aparte, tengo aquí Mi barbarian De élite Y hombre, ahora mismo la verdad es que voy bastante fuerte Vamos a coger Bueno, me podría pillar la gallinita, turuleta Que la verdad es que hace tiempo que no la juego No soy muy dado a jugar la gallinita Pero vamos a seguir a los fantasmas, ¿no? ¿De dónde quieren ir? Yo voy a acompañar siempre a mis fantasmitas Para, eh... Hombre, pues para apoyarles en todo lo que pueda, ¿no? Y si hay más fantasmas Pues atacamos a esos fantasmas Para hacer el grupito de fantasmitas Más grandes Además, encima me voy a curar ¿Qué pasa? Me gustaría pegarle al fantasma Ahí está Que tengamos nosotros cuatro fantasmas Y ahora me pongo a pegarme Y ahora sí Y ahora sí nos pegamos, ¿eh? Y ahora nos pegamos Ahora sí Ahora me gustan las condiciones Vale Le estamos partiendo la cara en principio A ver, tú te mueres El col también se muere Este fantasma se tiene que morir Bueno, espérate Falta el... Bueno, aquí nos vamos a cargar a uno Creo que 100% ¿No o qué? Vale, se han ido los dos Pero seguimos teniendo los cinco fantasmitas aquí, ¿eh? Ha muerto todo el mundo ¿Qué quieres tú, tío? Te mete un espadazo ¡Pum! Dios, se ha cogido un Greg En el último momento Pero me cago en Dios Joder Vamos a seguir con los fantasmas ¿Ve? Los fantasmas ¿A por quién quiere ir? Yo voy a ir a donde quieran ellos Mira, aquí hay otro fantasmita más Que lo podemos añadir A la lista de fantasmas Ahí está Venga, pelén Pelén, señores Pelén ¿Otro fantasma? Bueno, bueno, bueno El ejército de fantasmas Tenemos... No sé cuántos fantasmas ya Vale, pues seguimos, ¿eh? Yo donde vayan mis fantasmas Voy a ir yo A mí me dictamina Mi recorrido de los fantasmas Vamos a ir cogiendo Obviamente, pues Las cosas que podamos Por aquí Aquí nada más que tengo a Shelly Ya os he dicho que iba a intentar no tener Pocos bebés ¿Dónde están mis fantasmas? ¡He perdido los fantasmas! ¿Dónde estáis? No los encuentro, tío No los encuentro Fantasmitas ¡Aquí están! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, me tiro la furia A ver si se asusta Solo para que se asusten Solo para que se achanten ¡Bolichero! ¡Me cago! Ah, sí, perder los fantasmas Y... Bueno, pero no pasa nada, gente Vale, para empezar Tenemos un quinto puesto Pero, bueno No pasa nada Tenemos un cofre Que al menos no nos pierde la... ¡Ah, bueno! No está mal esto, ¿eh? A ver, ¿lo puedo subir? Vale, vamos a jugar a otra, gente Los fantasmas vamos bien Pero había un momento En el que nos hemos separado De los fantasmas Y claro, ya se me ha ido Todo el ejército Entonces, me he quedado Un poco loco Y vamos bien, ¿eh? No íbamos mal Esto Este modificador Está muy bien Simplemente es cada vez Que tú coges algo del cofre Te vienen dos En vez de uno Así que, bueno Pues eso está muy guay Y para empezar Yo ya os he dicho Que me gusta empezar con el Greg Vamos, creo que Por lo que he ido probando Era de las mejores opciones Porque ya digo que El Greg, pues bueno Tú te pones ahí A talar árboles Y si no te pegas con nadie Tampoco hace falta Porque vas consiguiendo gemitas Mira, yo lo voy a enseñar Ahora mismo, ¿vale? Tenemos un Greg por aquí Pues yo me puedo dedicar A talar árboles Que eso me va a dar Bastante oro y bastantes gemas Y de hecho Normalmente siempre suele haber Varios arbolitos por aquí, ¿vale? Entonces Si nos vamos a buscarlo Aquí están los arbolitos Aquí están los arbolitos Mira, otro arbolito por aquí Aparece un bárbaro de élite Que bueno, mi bárbaro de élite pega, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro Su dinamite pues también me rompe Así que nosotros Con el Greg No tenemos intención De pegarnos con nadie Simplemente de talar árboles Aquí, muy bien Y ir consiguiendo cositas Y ir yendo de cofre a árbol De cofre a árbol Me voy a mejorar al bárbaro Por supuesto Porque tenía uno por ahí Y hombre, si me lo puedo mejorar Pues me lo mejoro El arbolito me gustaría cogerlo Yo solo vengo a por los arbolitos Amigo ¿Veis? Que solo con los arbolitos Ya quedamos en primer puesto ¿Sabes? No estamos haciendo mucho Y ya después Simplemente lo que tenemos que hacer Es mejorar a tu equipo Y prepararte pues para ir al medio ¿No? Que realmente Puedes pillarte al principio un Greg Y ya después Hombre, si lo quieres mejorar Pues lo puedes mejorar una vez Y si no pues Te olvidas del Greg Y ya está Eso lo tienes para talar árboles ¿No? Que el primer Greg Ya tala bien Y te van dando cositas Así que Está guay Vamos a poner un médico Venga, vamos a poner dos médicos aquí Y vamos a seguir con los árboles Mientras que esta gente Se revienta con los demás El Greg Dándome cositas con los árboles ¿Vale? De momento seguimos primero Y vamos con dos minutos Quince Al minuto Es cuando se abre La parte del medio O sea que tenemos que ir preparados Pero hombre Estamos cogiendo cositas ¿Sabes? Ahora mismo me noto bastante fuerte ¿Puede ser que el call ese No nos pudiera matar? Pues no lo sé La verdad Vale Otro barbarito de élite Bueno, yo te tengo que partir la cara Hombre Además con la furia Yo le tengo que partir la cara a este tío Yo le tengo que partir la rigurosa Vamos Adiós, adiós Sí, sí Un call, ¿no? Un call mi hermano Sí, sí Espérate que la bomba me la tira Solo me ha dado un médico Y ahora es esto Que es lo que no me gusta ¿Vale? Que es que empieza a huir el colega Que yo la partida de antes He empezado a huir Lo que pasa es que no he huido mucho La verdad Aquí el dragoncito Que me va a dar un poquito de Si me puedes dejar tranquilo Que solo estoy talando un árbol Bueno, nada Vamos a ir al medio Vamos a coger un poquito de gemita Vámonos para atrás Para atrás Para atrás Vale, es que ahora justamente Tengo Un ejercito un poco más mierda La verdad Este lo tiene bastante Por aquí Por aquí también Hay una nota que tiene cositas locas Podría haber Podría haber Mejorado el Kerek Igualmente Es que el Dynamite También me gusta bastante Vale, vamos a poner esto por aquí Vamos a esquivar Vamos a esquivar Esquiva, esquiva Bueno, te están partiendo la cara Vale, se queda este tío ¿Podéis pegarle al fuerte? Claro Hay que pegarle al fuerte ¿Vale? Nos lo tanqueamos un poquito Uh, el fuerte La de jevitas que nos dan A este tío creo que lo puedo matar Es que, tío Corre en todo el rato ¿Sabes? Pero que no voy a poder matarte Vale, pues nada Vale, no vamos mal No vamos nada mal Me veo bastante fuerte Bueno, pero este va más fuerte Aún que yo Este va más fuerte Aún que yo Vamos tercero ¿Le podemos pegar a este tío? Y me llevo toda la gema Me la llevo todas En el último momento Para quedar segundo Bueno, esta ha sido bastante buena ¿No? Bastante épica Hemos jugado un poco más defensivo O sea, para que no nos reventan Es claro Si no vas loco Hombre, si vas loco Te puede venir un nota Con una squad gigantesca Y partirte la cara Que eso no sería lo ideal ¿No? Pop, 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 pop Pop, pop Un grande, común No es muy bueno Pero a ver si me da una shell O algo y la completo Bueno, pues mira Otro Greg Que, bueno, pues Vamos a seguir mejorándolo No sé si lo voy a poder evolucionar A ver Pues esto es gracioso Porque, claro Tú, por ejemplo, tienes La gallina bebé Claro, hasta que no tengas Diez gallina bebé No puedes evolucionar A una gallina normal ¿Vale? Bueno, normal Aquí lo llaman clásico Y, claro Tienes que tener diez clásicos Para volver a evolucionar Como a tres estrellas ¿No? Entonces, claro Realmente, evolucionar a tres estrellas Necesitas evolucionar diez veces El bebé Así que, pues bueno Está muy bien Vale, yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Con estas dos partitas Yo creo que, bueno Pues más o menos bien Yo creo que ha sido un vídeo divertido Un vídeo guay El juego El juego me parece interesante Me parece divertido De las cosas que menos me gustan En cuanto al gameplay Creo que puede ser el PvP El Player vs Player El luchar contra otra squad Me parece que, bueno Si tienes turbo Pues te escapas muy rápido Si el otro no lo tiene O si no lo tienes Pues es huir igual Y parece un pilla-pilla Raro que no Que no sabes realmente Ni si estás pegándole Ni si estás matando Si vas a ganar No sé, es un poco raro El PvE O sea, jugar contra Los monstruos Pues sí que está bien hecho Porque supongo que es el core del juego Entonces puedes quitear Es muy predecible Los movimientos del De los bichos O sea, que puedes esquivar Y está bien Y después Algo que a lo mejor No me gusta tanto Que eso si queréis Ya hago otro vídeo Un poco más Específicamente en esto Y es el tema de los consumibles ¿Vale? Ya sabes que en este juego Hay consumibles Que tienes fuera de partida Para usarlos dentro de partidas ¿No? Consumibles como por ejemplo Las megas Que yo todavía No he visto ninguna Es decir A mí todavía no me han tocado Y voy por el segundo mundo ¿Vale? Nivel 20 Tampoco es que haya jugado una barbaridad Pero algo he jugado Y todavía no he visto ninguna Ninguna mega ¿No? Y aparte El tema de estos consumibles De tanto el dado Como las distintas llaves Que sí que al principio Te dan tres llaves Pero después O compras el pase O compras las cosas con dinero Que hombre Las puedes comprar con dinero Pero realmente El dinero te sirve para todo Excepto para evolucionar Esto está muy guay Que no tengas que pagar Para evolucionar Porque se hacen muchas evoluciones Entonces eso está guay Pero hombre Sí que es verdad Que el dinero se puede usar Para muchas cosas Entonces gastarte el dinero En las llaves Pues ya verás tú Dependiendo de Lo que necesites ¿No? Porque hombre 4500 Una llave de Ah bueno Son tres Ah bueno Entonces no están mal Lo que pasa es que Igualmente son consumibles Que puedes decidir Usar o no En partida Entonces eso te va a dar Cierta ventaja Si la usas Frente a otro A otro jugador Que no la usa Habrá que verlo Más en detalle Creo que igualmente De llaves Solo se puede usar De estas dos en partida Pero bueno Habrá que verlo ¿No? Igualmente Esbo me parece muy divertido Ya visteis también En el directo Me lo pasé muy bien En el vídeo me lo pasé muy bien Y seguramente haga más vídeos Así que espero que os haya encantado Si es así Puedes darle like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y un beso gigante Hombre A ver Se puede ampliar Uh Se puede ampliar Tío ¿Qué pasa?